Y yo quiero darles la bienvenida a este evento de Bedu, arriba del mejor e-commerce con Javascript. Ya estamos listos, nosotros somos Bedu, somos una empresa de formación de talento y quiero presentarles a nuestro experto de esta noche. Él es Pedro Fragoso. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal todos? ¿Todo bien? ¿Tú dónde andas, amigo? ¿Frío o no frío? No, en la Ciudad de México, pero hace calor. Mira. A lo mejor la falla soy yo. Espero que todos los demás no tengan frío. Así que, pues, más bien, creo que ya estamos listos para empezar. Les agradezco a todos los que llegaron temprano, a los que van llegando, a los que se van uniendo, que inviertan su tiempo en estos eventos. Así que, no se diga más, Pedro, es todo tuyo. Adelante, pregúntenle lo que necesitan. Es parte de nuestro pool de expertos con un alto nivel de conocimiento. Así que, les pediría que pregunten lo que necesitan. Yo les voy al final para contarles más acerca de Bedu. Adelante, Pedro, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. Ok. Bueno, pues... Primero, me presento. Me llamo Pedro Fragoso Bonado. Me pueden encontrar en Facebook, principalmente, como TW1 Twitter o Noveno Bit. Actualmente, soy desarrollador front-end en Lotus Education. Y, pues, mis hobbies principales de social música, buscar cursos de contenido, eventos, desarrollar qué es lo que hago diario, y series y películas. Me perdón. Muy bien. Con lo que voy a empezar aquí es crear un cliente en una venta. Es de Katherine Barchetti y es experta en ventas y servicios a cliente. Y, bueno, pues, quise elegir esta cita porque es este mindset que quiero que se queden de... No hay que buscar vender. O sea, es el target principal de cualquier e-commerce, de cualquier tienda electrónica o de cualquier tienda física. Pero, principalmente, es el que el cliente esté satisfecho con la experiencia de venta, con la experiencia de compra, con el proceso, con la imagen, con todo aquello que representa el simple hecho de entrar a un sitio, de comprar un producto, de seleccionar un producto que a él le interese y, de alguna manera, cerrar completamente la venta y que, de alguna manera, también se quede con la experiencia. Entonces, quise elegir esta frase para esto y, bueno, pues, vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar primero que nada con qué es un e-commerce. El e-commerce o comercio electrónico consiste en la distribución, venta, compra y marketing, además del suministro, de información de productos o servicios, donde el principal, la principal plataforma es internet y una de las cualidades principales de un e-commerce es que es 24 7 365 días al año. Es decir, ahora nos vamos a centrar principalmente en la venta en línea, en donde el internet y las aplicaciones y los dispositivos electrónicos juegan un papel súper importante. Aquí también hay dos vertientes, el hecho de que, bueno, ahorita vamos a verlas, el hecho de que nosotros queramos crear el e-commerce desde cero con nuestras propias manos, con nuestras propias ideas u ocupar una plataforma ya existente de las cuales hay muchísimas y de las que vamos a estar hablando, pues, en un ratito. Pero también quiero hablar un poquito de los diferentes tipos de comercio que existen. Por ejemplo, el B2B, que es este punto en el cual una empresa le vende a una empresa servicios o productos. El B2C, en donde una empresa le vende a consumidores independientes o individuales, perdón. El B2G, en donde una empresa le vende servicios o productos al gobierno. El C2C, en donde un individuo le vende a otro individuo. Y listo, ¿sale? Entonces, todos estos tipos de comercios se ven involucrados en el e-commerce y todos aquellos van con diferentes características, pero con un solo objetivo. Lograr que el cliente logre satisfacer sus necesidades tanto de servicios como de productos. ¿Vale? Y vamos a hablar un poquito de las características que debe tener un e-commerce. Primero que nada, es la parte digital. Es decir, que toda la experiencia del usuario se va a basar en plataformas digitales y el consumo en dispositivos electrónicos, principalmente en celulares, que se ha visto una tendencia elevada a esto. En la disminución y en la portabilidad de un dispositivo, ya no tanto como una computadora, escritorio o una laptop, hasta de una tablet, sino más bien desde el dispositivo, desde un celular o hasta a veces de un smartwatch. Entonces, este punto en el cual nosotros ya tendemos a que todos nuestros esfuerzos se van digitalizando. Otra, como ya habíamos mencionado, es la parte de que esté 24-7, que esté disponible completamente. Y nos vamos a dar cuenta que el e-commerce puede darnos muchas ventajas, pero a su vez, este punto de que sea digital y que esté 24-7 puede tener ciertos riesgos. Otra, que todo nuestro stock o todo nuestro catálogo esté 100% actualizado. Y esto es muy importante. No sé si, por ejemplo, han ocupado aplicaciones. Por ejemplo, a mí me tocó ocupar una aplicación donde compramos nuestro súper. Y nos hemos encontrado que de repente elegimos un producto. Y, desgraciadamente, cuando ya hicimos todo el proceso, de repente me dicen, no, pues, ¿qué crees? Que tu producto no está. Entonces, de alguna manera, esa es una mala experiencia. Porque en lugar de que me tengas que decir post-venta o post-compra que no tengo el producto, más fácil de decirme, ¿qué crees? Tengo este producto, pero ahorita no tengo existencias. Es este punto de retroalimentación y de darle al usuario toda la información disponible y necesaria para que el usuario no tenga que estar sufriendo en el proceso de la venta o post- o post-venta. También, tener en cuenta que los e-commerce y cualquier otro negocio tienen diferentes targets, diferentes usuarios o tipos de usuario. Muchos van a estar diversificados, como, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, en la cual podemos encontrarnos con diferentes productos y no simplemente con un específico. O ya encontrarnos con e-commerce completamente especializados de plantas, de tecnología, de música. Entonces, tener en cuenta también que nosotros podemos enfocar nuestro e-commerce, primero que nada, hacia la identidad de nuestro producto, o sea, de nosotros mismos como empresa, y de ahí externarlo y digitalizarlo hacia los diferentes tipos de usuarios que yo pueda tener dentro de mi e-commerce. También, tener en cuenta que debe de ser sencillo, ágil y seguro. La seguridad, por lo menos en la parte digital, es un hito muy importante que se debe tener en cuenta, no solamente en la generación de e-commerce, también, por ejemplo, en la generación de páginas, en donde el usuario va a estar entregándonos información y nosotros debemos de darle toda la certeza y la seguridad de que en cualquier proceso o en cualquier paso de su experiencia va a tener toda la seguridad de que no se va a perder su información, de que no va a ser robada. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que decidamos hacer, tanto que nosotros creamos nuestra tienda por nosotros mismos, por un desarrollo, o ocupar una plataforma, pues tener en cuenta qué capacidades nos ofrece, por ejemplo, la plataforma, o qué tenemos que tener en cuenta en el desarrollo para poder entregarle al usuario el mejor servicio posible. Además, también, tener en cuenta todo lo que se le conoce como pasarelas de pago, todas las opciones que el usuario puede tener para poder, pues, adquirir su producto o servicio. Aquí vamos a ver un poquito de qué pasarelas pueden tener en cuenta. Hay muchísimas pasarelas, hay pasarelas que solamente se ocupan en cierta parte de un continente, a veces solamente en ciertas secciones de una ciudad, de un país, a muchas son internacionales, globales. Entonces, tener en cuenta también este punto, y lo digo también en ambas direcciones. Si yo elijo generar mi e-commerce por una plataforma, qué pasarelas o qué opciones de pago me está ofreciendo y me permite, y que le pueda permitir a mi usuario poder realizar cualquier compra. Es decir, por ejemplo, si yo elijo una pasarela en la que nada más me ofrece soporte para American Express, es, bueno, pues, tener en cuenta que quizá me estoy reduciendo, estoy reduciendo mi mercado, ¿no? Quizá, por ejemplo, ahí pueda existir la posibilidad de que tal vez por una integración, que conocemos el término y te vamos a hablar un poquito acerca de las partes de integración, a partir de una integración yo pueda abrir la oportunidad de que mi usuario pueda tener más opciones de pago durante las compras o seleccionar qué tipo, ¿no? Y otra cosa también, tener en cuenta que nuestra plataforma o nuestro e-commerce debe de ser cross-platform. ¿A qué se refiere la parte de cross-platform? Bueno, si recuerdan tantito en lo que había, bueno, si recuerdan, si regresamos tantito a lo que había mencionado al principio, mi tienda en línea debe de estar disponible para cualquier tipo de dispositivo, ya sean, por ejemplo, tablets, laptops, escritorio, celulares, por ejemplo, la parte del smartwatch, por ejemplo, tal vez expandirlo, digo, ahí es opcional, tal vez, por ejemplo, poder hacer una skill de Alexa que me permita tal vez venderle a mi usuario o tal vez, por ejemplo, no sé, se me ocurre que pueda tener un servicio que le dé cinco recomendaciones de comidas al día. Entonces, puede pagar una suscripción en el cual, pues, cada día a tal hora o con solamente un pequeño comando que me pueda dar cinco opciones dependiendo a partir de mi aplicación, por ejemplo, ya con una aplicación, o sea, empezar a diversificar, pues, qué tipo de comidas puede consumir mi usuario. Entonces, al fin y al cabo, también es pensar que nuestra tienda en línea debe de poderse ocupar en diferentes dispositivos. Ya no puedo centrarme, o bueno, tal vez sí, pero ya no debería de centrarme nada más en un tipo de dispositivo. Ya debería de pensar que si quiero llegar a más usuarios, bueno, pues, quizá tenga que pensar en que debe de ser para diferentes dispositivos. Ahora también recordemos que podemos tener un segmento muy específico de usuarios en el cual, por ejemplo, mi producto nada más a partir de pequeñas, pues, investigaciones de mercado, benchmark o diferentes tipos de estrategia, yo pueda descubrir que mis usuarios nada más consumen por dispositivos de Android. Ah, bueno, pues, entonces, tal vez una cross-platform puede ser una opción. ¿Pero qué crees? Tal vez las investigaciones me arrojaron que mis usuarios consumen o solamente ocupan dispositivos iOS, iPhones. Ah, bueno, ok. Entonces, quizá yo necesite crear un aplicativo que se enfoque completamente en ese tipo de dispositivos. Y empezar a ahorrar costos, porque también es otro punto el hecho de que yo haga una aplicación cross-platform me puede ocasionar costos, costos de alojamiento, costos en equipo de desarrollo, en las tecnologías que quizá deba de ocupar, en algún servicio que necesite ocupar para esta parte de exportación de diferentes aplicativos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que JavaScript puede ser una muy buena opción para todo este tipo de cosas. Bueno, continuemos. Otra cosa, o de alguna manera también, como ya había mencionado igual, también es este punto de que debe de ser ágil, debe de ser cómodo, debe de ser, no debe de causarle tanto dolor a mi usuario. Por ejemplo, nos hemos encontrado, o bueno, no sé si coincidan conmigo, hay diferentes procesos, no solamente en la parte, por ejemplo, de compra de productos o en la adquisición de servicios, por ejemplo, también en procesos en los cuales, por ejemplo, gubernamentales, en el cual, por ejemplo, un proceso puede ser muy tardado, muy burocrático. Y yo como tal, siendo ya una persona que tal vez ha experimentado eso y yo quiero lanzar un servicio en el cual puede ser comprado por un e-commerce o mi e-commerce ofrece servicios por suscripción, bueno, yo puedo analizar todo el proceso que ya existe o que yo ya he vivido y reducirlo bajo ciertos experimentos, bajo prueba y error. Parte de este punto en el cual yo puedo elegir tal vez desarrollar mi propio e-commerce desde cero me permita esa flexibilidad de decir, bueno, yo voy a, yo tengo que hacer que mi proceso de cinco pasos quede en tres. Y quizá alguna plataforma no me lo permite. Bueno, entonces yo tengo que desarrollarlo desde cero. Eso me va a permitir que mi proceso sea o mi o mi desarrollo sea completamente adaptativo y sea completamente. que esté completamente hacia mi, hacia a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces hay que pensar mucho en esta parte de que debe de ser cómodo y principalmente es siempre, siempre pensar en que el usuario deba de sentirse satisfecho al ocupar el producto. Muy bien. Y bueno, pues también este punto en el cual deba de ser, como ya había mencionado, pues seguro. Muy bien. Ahora. Ok, ahora, perdón, me perdí tantito entre tanta plática. Discúlpeme. Ahora, ¿qué desventajas me ocasiona o me trae el hecho de estar o de crear un e-commerce? Bueno, pues el hecho de que sea digital corta o, sí, corta o sesga la comunicación que existe entre yo como, como dueño o como, como proveedor de servicio producto hacia cliente. Como ya lo está consumiendo a partir de un dispositivo electrónico, bueno, pues tal vez ya no va a mi tienda física o tal vez ya ni siquiera necesite yo tener una tienda física. Entonces, una de las pequeñas o de las, de las desventajas de tener y tal vez desventajas, porque es un punto en el cual pueda decirse, bueno, pues toda nueva comodidad, pues puede traer ciertos nuevos asuntos, ¿no? Y una de las desventajas es este punto en el cual ya no tengo tanto contacto como con mis usuarios físicamente como yo quisiera. Es decir, desde el punto en el cual yo los saludo y les digo, buenas días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué desea? En el cual ya no existe como tal una interacción tan cercana como antes lo existía porque, pues, bueno, el e-commerce nos trae más, nos trae ventajas como mi usuario puede comprar desde su casa, puede pagarme con tarjeta, puede ya no moverse desde su casa porque, pues, simplemente con un clic ya puede comprar las cosas, ¿no? Otra cosa a la cual nos vamos a enfrentar también es al punto de ataques cibernéticos y aquí, si recuerda, yo les mencionaba, por ejemplo, si nosotros decidimos generar nuestro e-commerce en una plataforma, nos tenemos que asegurar que la plataforma nos provea todas las herramientas de seguridad para que mi usuario no tenga que sufrir el hecho de que, ay, ya no se quiera, ya se cayó mi servicio, está lento, por ejemplo. Entonces, nosotros nos tenemos que asegurar que la plataforma, si vamos a pagar una suscripción para que nuestra tienda en línea viva, pues, que nos ofrezca todos estos tipos de seguridad o si nosotros optamos por generar nuestra tienda desde cero, completamente personalizada, bueno, también nosotros nos tenemos que asegurar, informarnos de qué herramientas nos va a permitir que nuestros sitios asegure que donde yo compre el servicio de hosting, que me ofrezca todo este tipo de soluciones. Otra cosa también es el punto en el que, de repente, pueda caerse mi sitio, mi tienda en línea. Y eso, y eso, pues, en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos caminos que se pueda elegir, va a pasar. ¿Por qué? Porque se está dando mantenimiento, porque hubo, no sé, se dañaron los servidores, X cosas, se pueden pasar miles de cosas. Entonces, también tener en cuenta que pueden llegar a pasar. Y tal vez no esté en nuestro control. Por ejemplo, si nosotros pagamos un servicio con X proveedor, bueno, hay que tener en cuenta que si se cayó en nuestro servicio, ellos son los responsables de asegurarnos que en el menor tiempo posible mi tienda en línea está arriba. Ahora, si yo tengo servidores, por ejemplo, les conocemos como un e-house, en donde los servidores viven en toda mi empresa, bueno, pues, asegurarme que tener las personas adecuadas para que los pueda levantar lo más pronto posible. Si, por ejemplo, tengo servidores, pues, tal vez tener un respaldo, porque tal vez el servidor ya se quemó, el servidor se dañó. Tener en cuenta que yo debo de tener ciertos puntos de seguridad, dar pasos, checklists que me permitan estar en el menor tiempo posible en línea de nuevo, para que mis usuarios puedan volver a consumir. También, por ejemplo, tenemos otro punto que tal vez no es tan controlado por nosotros, que es los errores de entrega. Imaginemos que tenemos nuestra tienda en línea que vende ropa. Y entonces, pues, bueno, yo como aquel que es dueño del e-commerce, te ofrezco los productos, y yo te voy a enviar tu producto a cualquier lado del mundo por un proveedor en específico. Y tal vez yo ahí ya no tengo tanto control de cómo es el servicio que me está ofreciendo. Yo simplemente voy a entregarle el producto y le voy a decir, va a ir a tal lugar, y esperando que el proveedor sea lo más eficiente posible. Y podemos encontrarnos con ese tipo de cosas. Aquí también va a haber un punto muy, muy importante, que es la atención al cliente. Es estar constantemente en comunicación con nuestros clientes, sabiendo si está conforme con el servicio que se da. Si es, si nuestro e-commerce es lo suficientemente robusto, es lo suficientemente ágil, es lo suficientemente rápido. Si no, ¿qué podemos mejorar? Este punto de atención al cliente y estar en constante comunicación con nuestros usuarios nos va a permitir ir mejorando cada día. Este proceso es de entrega continua, este proceso es de evolución, es evolutivo, pero es constante. Debemos de estar completamente en comunicación con nuestros usuarios todo el tiempo posible para conocer todo, absolutamente todo el proceso. O sea, cada paso en el cual el usuario se encuentra en camino hacia obtener su servicio o su producto, debemos de estar completamente en constante comunicación con ellos. Y también tener en cuenta que existe la parte de actualización. De cualquiera de las dos opciones que elijamos, tanto hacerlo nosotros o pagar una suscripción para ello, debemos de tener en cuenta que van a haber actualizaciones. Por ejemplo, ya existe una nueva pasada de pagos. Bueno, pues entonces debemos de conectarnos con ella. Ver que realmente, por ejemplo, el servicio sí tenga conexión o integración con cualquiera de esas plataformas que yo requiero para poder hacer que mis usuarios puedan pagar, que puedan tener las opciones o diversas opciones para pagar. Tal vez, por ejemplo, si yo lo estoy haciendo, o sea, si yo elegí hacerlo por mi propia mano, puedes ver que ya la versión en la que está creada ya no está recibiendo soporte. Bueno, quizá hay que emigrarla. Mi equipo de desarrollo me acaba de decir que existe un nuevo framework en el cual podemos obtener mayor velocidad, mayor optimización. Bueno, tener un plan en el cual vamos a hacer una migración del sitio, del e-commerce poco a poco, nos encontramos con que hay que actualizar la base de datos, la versión de la base de datos, porque nos va a dar mejores rendimientos en cuanto a entrega de datos, en cuanto a seguridad de transacciones. Entonces, hay que tener en cuenta también que tal vez no sea una desventaja de cierta manera, porque al fin y al cabo lo que queremos hacer es que nuestros usuarios estén lo más felices, lo más satisfechos posibles, y de alguna manera nosotros también asegurarle al usuario que estamos ocupando tecnología de punta, estamos ocupando las mejores prácticas, y estamos asegurando que su información, que toda la información que nosotros tenemos va a estar segura. Y eso es a través de estar en constante actualización, en constante modernización. Y no es significado que tal vez mañana ya sea un framework y ahora tengo que hacerlo ahí. No. Es este punto de evaluación en el cual la persona que está encargada de la parte de tecnología analice si es necesario, tal vez no es necesario, la actualización per se de la tecnología. Y bueno, esto es, o de alguna manera esto es lo que es un e-commerce, las ventajas, las desventajas, y de alguna manera lo que conlleva tener un e-commerce. Ahora vamos a hablar un poquito de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación conocido como Fullstack. En el desarrollo de software tenemos lenguajes de programación que se orientan a ciertos propósitos, o existen los que se le conoce como de propósito general. Los de ciertos propósitos van enfocados, están desarrollados y están optimizados para cumplir una tarea. Por ejemplo, lenguajes como R, que se basa principalmente en el análisis de datos, o lo ocupan principalmente para análisis de datos, o JavaScript, que se ocupa principalmente para la generación de aplicaciones en un entorno web. Principalmente porque no es el objeto, bueno, más bien, no es el único o la única plataforma en la cual yo puedo generar un ejecutable o un producto consumible por mi usuario. ¿Recuerdan lo que es el cross-platform? Bueno, JavaScript me permite generar, a partir de un solo proyecto, diferentes aplicativos que se pueden consumir en diferentes dispositivos. Esto es algo, de alguna manera, una flexibilidad o un punto a favor de JavaScript que me va a permitir hacer que mi e-commerce sea más robusto, que mi e-commerce, si yo lo decido hacer desde cero, pues que mi e-commerce sea seguro, rápido, eficiente, optimizado. Y lo bueno de JavaScript es que tiene una comunidad muy grande que va generando librerías para muchos propósitos que me van a permitir robustecer mucho, mucho mi desarrollo. Como ya había mencionado, está principalmente enfocado en el desarrollo de soluciones para la parte web. Y aquí sí quisiera mencionar que la parte web o el consumo de servicios de productos desde la parte web es un muy buen canal para la obtención de usuarios, ya que cualquier dispositivo electrónico que se llegue a comprar viene con un navegador. Cualquier dispositivo electrónico que se conecte a Internet va a permitirle a mi usuario llegar a mi tienda niña. No es necesario, por ejemplo, que yo tenga que tener un celular y tener, aparte de todo, que ir actualizando mi aplicación, por ejemplo. Las aplicaciones nativas, ya desde que se descargan, por ejemplo, de la Play Store o de la Apple Store, son aplicaciones nativas. Es decir, son aplicaciones que fueron diseñadas desde un principio para los celulares, o sea, para dispositivos como I.O., como los iPhones, como tablets, como las iPads o tablets con Android, celulares con Android, que son completamente nativas. Es decir, ocupan y explotan todo el potencial de un dispositivo. Bueno, existen también las aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas son softwares que se crean bajo una tecnología en específica y que pueden ser migradas o pueden ser exportadas hacia otras plataformas. Por ejemplo, yo puedo crear mi sitio o mi e-commerce y a través de una tecnología llamada PWA o Progressive Web Apps, yo puedo tener una aplicación seminativa en mi dispositivo. Y esta aplicación seminativa no solamente es para celular, yo la puedo tener para mi laptop, yo la puedo tener para mi iPad o la puedo tener para mi computadora de escritorio. Y va a tener o va a funcionar tal cual como una aplicación nativa. Es decir, yo no tengo que estar invirtiendo en diferentes desarrollos para poder tener, para que mi e-commerce pueda ser consumido por diferentes dispositivos, sino a partir de un solo proyecto, que en este caso es mi desarrollo web, que va a ser consumido por un dominio, que ahorita vamos a ver un poquito de que es un dominio, va a poder ser consumido, va a poder ser ejecutado, va a poder ser utilizado desde diferentes dispositivos a partir de una sola tecnología, que es la parte web. Ahora, no solamente se ocupa JavaScript para eso, yo también puedo crear algo que le conocemos como servicios. Por ejemplo, cuando ustedes ocupan una aplicación, como por ejemplo Uber, o por ejemplo Didi, o por ejemplo YouTube, nosotros, por ejemplo en YouTube, al escribir que quiero el video de cualquier video, no sé, por ejemplo, quiero ver la historia de Naruto. Bueno, voy a escribir la historia de Naruto, le voy a dar Enter. En ese momento, el navegador hace algo que le conocemos como petición. Lo que va a hacer es ir, se va a comunicar con mi servidor y me va a decir, oye, necesito todos los videos que contengan tales palabras. La historia de Naruto. Naruto, la historia, lo que sea. Esto me va a entregar ciertos resultados. Así es como funcionan la mayoría de aplicaciones actualmente. Consumen servicios. Muchos se les conoce como servicios de terceros. Los servicios de terceros son aquellos que se integran a un ecosistema ya generado. Es decir, por ejemplo, Uber no tiene, o no, también no tiene un servicio de mapas. Lo que hace es consumir un servicio de mapas. Por ejemplo, puede ser Leftlit, que es un servicio un poco más open source, o puede ser Google Maps, por ejemplo. Entonces, lo que hacen las empresas es ya no concentrarse en generar toda la tecnología que posiblemente ya tenga otra persona o otra empresa. Lo que hacen más bien es pagar cierta suscripción y decirme, necesito ocupar tu mapa. Por ejemplo, para la parte de pagos, ellos no tienen o no generaron toda la pasarela de pagos. Lo que hacen es simplemente integrar servicios como PayPal o integrar servicios a llamadas a ciertos servicios de bancos, como por ejemplo, si yo meto mi tarjeta y me la detecta que es de Bankomer, pues voy a ir a comunicarme directamente al banco que es Bankomer y voy a decirle, oye, me tienes que pagar. O si es PayPal, bueno, pues ya está el servicio de PayPal en el cual va, se comunica, haces como tal tu autenticación, dices, pues quiero pagar con tal cosa, en automático, si todo pasó bien, se procesa el pago, le da una respuesta y en automático mi servicio ya está pagado. Es decir, así de sencillo es como funcionan también esta parte de e-commerce. Yo no tengo que crear todo, yo más bien tengo que ver qué cosas necesito crear por mí mismo que realmente requiera mi e-commerce que la vamos a conocer como funcionalidades core o principales y lo demás que puedo consumir de terceros, las famosas integraciones de los de terceros o tier parties, se les conoce también. Entonces, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, plataformas como las que vamos a ver ahorita como Shopify o WooCommerce o Mayento o N número de plataformas también tienen ciertas integraciones. Es decir, yo como usuario que quiero tener mi tienda en línea, voy y le digo a Shopify, oye, quiero mi tienda en línea, pero Shopify no tiene o no ha generado una pasada de pagos. No, lo que hace es decirle a, por ejemplo, a Stripe, a PayPal, a Bancomer, a Kursky o N número de plataformas que son pasarelas de pago. Oye, yo necesito que me permitas hacer ciertos pagos contigo. El usuario va a tener una ilimitada o un mosaico de opciones para poder pagar y eso le va a permitir tener la flexibilidad de elegir y eso le va a permitir también a mi tienda en línea poder generar un nuevo cliente. Muy bien. Entonces, yo también con JavaScript puedo hacerlo. No es el único lenguaje que lo hace, pero pensando en el cual yo empiezo a generar mi tienda en línea con una tecnología que es JavaScript y sé que también puedo generar ciertos servicios con JavaScript, pues no me muevo de tecnología, simplemente lo que hago es generar todo mi ecosistema de soluciones en un solo lenguaje teniendo en cuenta que tal vez solamente requiero un solo equipo de desarrollo que me permita que mientras conozca JavaScript pueda empezar a desarrollar todas las funcionalidades que yo requiero y así empiezo a diversificar bajo una misma tecnología. Ahora, también como tal es cross-platform. Ya habíamos hablado que a partir de JavaScript yo puedo generar entregables o ejecutables que puedan ser consumidos por diferentes dispositivos. Eso también me ahorra costos porque yo solamente tengo que mantener un solo proyecto, solo código fuente con un solo equipo de desarrollo y seguir funcionando en diferentes plataformas. Este punto de las aplicaciones cívidas como por ejemplo una PWA quiero comentarles que es una muy buena opción para ir experimentando ir funcionando en diferentes plataformas. Una PWA por ejemplo no requiere una actualización per se es decir yo no tengo que ir a mi Play Store y decirle oye necesitas actualizar y que me diga ya no tengo espacio no las PWA lo que hacen es van consumen por ejemplo mi sitio y lo que hace es en automático si hay nuevas actualizaciones de estilos de funcionalidades en automático se van a cargar eso me permite que mi usuario no tenga que estar sufriendo en ya no tengo espacio hay ya la versión ya no es compatible con mi sistema operativo porque no requiere las aplicaciones cívidas o las PWA trabajan bajo una capa bueno cualquier aplicación en cualquier dispositivo trabaja en diferentes capas de ejecución por ejemplo las nativas consumen directamente el sistema operativo las PWA no consumen directamente el sistema operativo lo que hacen es se montan en el navegador y aquí está mi aplicación lo que hace es decir al navegador oye necesito ocupar la cámara si el navegador tiene permiso para ocupar la cámara va a poder tener acceso a la cámara de lo contrario solamente debe de pedirle permiso al sistema operativo de poder ocupar la cámara eso me da más flexibilidad y me permite como ya lo volví bueno como ya lo he mencionado que mi desarrollo pueda funcionar a partir de un solo código una solo código fuente en diferentes dispositivos y me da me da casi el mismo rendimiento que una aplicación nativa cuál es el problema aquí de poder generar una aplicación nativa desde un principio pues de que necesito un equipo especializado con ciertos requerimientos de hardware es decir tal vez requiero por ejemplo cuando nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones para plataformas como IOS los famosos iPhones o iPads o hasta las propias Macs las propias Mac necesitamos una computadora Mac para poder desarrollar la aplicación ya que necesitamos ciertos requerimientos para poder hacer que la mi aplicación sea válida para poderse instalar en otros dispositivos cosa que por ejemplo en un desarrollo web pues no requiero tanto yo puedo trabajar con una computadora que tenga Windows que tenga un navegador que tenga conexión a internet que me permita comunicarme a diferentes servicios si yo lo requiero y pues que tenga ciertos muy buenos requerimientos tal vez no sé 4 gigas que me permita por menos correr un navegador un servidor con eso tengo para empezar a desarrollar mi aplicativo entonces hay que ir analizando qué tipo de tecnología me permite qué solución y qué es mejor para mí ahorita que estoy tal vez experimentando que voy a empezar a aventar bueno pues puedo elegir tal vez generar mi aplicativo yo mismo con HTML CSS JavaScript y pues con cierta lectura y con cierta capacitación poder exportar hacia una PWA o decir ¿sabes qué? no me quiero ayudar de eso porque tal vez no tengo tiempo para aprender una tecnología nueva tal vez no quiero pagar un equipo de desarrollo y pues mejor voy y compro una suscripción mensual a una plataforma como Shopify como WooCommerce ahorita les voy a mostrar las diferentes plataformas son unos ejemplos para poder empezar a crear mi tienda yo no me preocupo por mantenimiento yo no me preocupo por actualización yo solamente voy a necesitar que mi servicio esté disponible que mis usuarios puedan acceder y listo muy bien ahora ¿qué requisitos necesito yo para poder crear mi e-commerce? primero que nada necesito un dominio y un nombre los dominios son las direcciones url por ejemplo youtube bedu bedu.org youtube.com amazon.com .mx amazon.es ese es el dominio ¿cómo yo identifico y yo cómo puedo acceder a algún lugar? entonces primero que nada necesito un dominio y lo podemos encontrar y lo podemos comprar en diferentes lugares google domains lo puedo comprar con godai lo puedo comprar con hosting lo puedo comprar con 10.000 plataformas distintas que me van a ofrecer pues la compra de un dominio la compra de un dominio aparte viene el hosting es donde yo voy a poder colocar mi desarrollo para que pueda vivir y pueda comunicarse cuando nosotros compramos un dominio solo compramos la url de como tal por ejemplo voy a hacer pedrito.tienda.com ese es mi dominio yo necesito comprar un espacio digital a alguna empresa que ofrezca servicios de hosting para poder decir ahí voy a almacenar mi tienda en línea y necesito que cuando el usuario tecle pedrito.tienda.com puedas mostrarle lo que tienes ahí almacenado hay empresas como por ejemplo como ya voy a decir godai hosting y en el número de empresas que manejan la compra del dominio más aparte el hosting ofrecen paquetes donde puedes comprar los dos servicios al mismo tiempo y te ofrecen soporte es completamente viable ¿cuál es mejor? pues depende depende también por ejemplo hay servicios especializados para la parte de desarrollo que me permiten un conjunto de tecnologías e integraciones poder tener mi desarrollo viviendo y en un entorno de evolutivo y actualización continua por ejemplo Verse Netlify hay otra que bueno por lo menos recuerdo ahorita esos dos y los he trabajado que me permiten de alguna manera tener alojado mi servicio bueno mi desarrollo viviendo y yo simplemente bajo ciertos criterios de configuraciones le puedo decir que cuando el usuario tecle Pedrito página pedrito.com en dominio que yo quiera se visualice mi aplicativo entonces necesito también un hosting ahora si yo por ejemplo elijo comprar una suscripción con alguna plataforma ellos en ocasiones me permiten tener un servicio en el cual viva ahí mi tienda vivan ahí mis productos y viva ahí toda la parte de soporte configuración de integración de diferentes plataformas que yo requiera también existen ese tipo de opciones ahora también hay que tener en cuenta que pasarelas de pago yo como como creador de la tienda y como dueño de la tienda línea voy a admitir para mis usuarios y les vuelvo a repetir hay montones montones de pasarelas que pueden ser opciones para que ustedes elijan Stripe es una y es una de las más ocupadas como en el área de desarrollo también está Kuski esa es nueva apenas la escuché porque vamos a trabajar en un proyecto que creo que lo va a ocupar y salió como opción también está Paypal que es otra opción de pago está Gpay que es el uso de Google de Google Pay para pagar qué voy a qué opciones o yo más bien qué plataformas voy a requerir que le dé opciones de pago a mis usuarios otra también es la gestión de mi contenido existen bueno se le conoce como Content Management System es un sistema de administración de contenido pero es también este punto en el cual cómo yo voy a administrar todos mis catálogos todas mis publicaciones porque también pueden vivir en un mismo lugar todo ese tipo de cosas por ejemplo tengo mi tienda en línea y de repente para ser más atractiva mi tienda decido tener un blog bueno dónde voy a alojar mis entradas de blog dónde voy a alojar la administración de mis productos dónde voy a alojar la administración de mis ofertas la administración de mis descuentos dónde entonces un CMS también muchos como vuelvo a repetir muchas plataformas ya te ofrecen este servicio integrado en toda la suscripción que tú quieras comprar o adquirir y otra también es la parte de qué proveedores como ya habíamos mencionado anteriormente voy a voy a tener en cuenta para que mis productos sean entregados cuáles son mejores cuáles no cuáles me ofrecen integraciones tal vez este punto en el cual a partir de que se genera mi venta yo genero la orden de envío de mi producto todo ese tipo de cosas pueden ser no tiene que salir en las primeras versiones de mi commerce puede ser en un proceso evolutivo y de mejora continua y además también como ya hemos mencionado varias veces la parte de integración de servicios por ejemplo no sé si por ejemplo donde lo he ocupado bueno cuando nosotros queremos cuando nos registramos en plataformas por ejemplo como Uber Eats o o tan solo este punto en el cual a partir de mi Uber el hecho de que yo pueda mover y decirle voy a poner aquí mi pin para que me recojas aquí o aquí llegue mi producto es una integración qué tipo de integraciones de servicios voy a requerir que me permita también la integración con la plataforma donde esté o si yo lo voy a hacer que mi equipo tenga el suficiente conocimiento que también cuánto me va a costar al mes tener este servicio de terceros o en algún punto si yo ya empecé a ver que lo podemos desarrollar y que es una muy buena opción bueno pues nosotros desarrollarlo y que me conlleva también como dueño del producto hacerlo desarrollarlo y bueno ya hemos hablado ya lo he mencionado el hecho de que yo pueda hacerlo por mí mismo el do it yourself o el generarlo por por algún servicio de creación de de tiendas entonces el generarlo por mí mismo me va a conllevar a tener que elegir la plataforma en la cual lo voy a crear qué tipo de tecnología voy a voy a ocupar cuánto cuánto qué equipo de desarrollo es decir los perfiles que requiero para el desarrollo de mi de mi tienda en línea o si me lo voy a aventar yo bueno qué conocimientos y qué capacitaciones debo de tener para poderlo crear qué servicios de almacenamiento voy a ocupar qué servicios de pasarelas voy a tener que integrar cómo se integran a mi a mi tienda en línea todo eso conlleva el hacerlo tú mismo y no es malo es un punto en el cual tú puedes ir conociendo todo el proceso de desarrollo de tu tienda en línea ¿por qué? porque tu tienda en línea va a salir va a salir y va a ser creada tal y como tú lo quieres lo que le conocemos también como el famoso ay perdón customización o personalizado ¿no? mi proceso fue ya fue analizado ya está validado y así quiero que funcione quiero que la venta funcione en dos pasos quiero poder venderle a usuarios que no están ni siquiera registrados y a usuarios registrados todo ese tipo de cosas yo lo puedo ir programando lo puedo ir desarrollando yo mismo ¿cuál es el problema? pues el tiempo de desarrollo la inversión que tenga que hacerse pero teniendo en cuenta que fue creado en en relación al análisis que yo he tenido de mis usuarios sé que mi producto le va a servir a mis usuarios que ya han ya han estado conmigo desde hace mucho tiempo ahora el hecho de que yo elija generarlo en plataformas como todas estas de aquí bueno primero que nada existen dos maneras de poder consumir esto el que yo les compro una suscripción a ellos que me ofrezcan toda la infraestructura que me ofrezcan todas las integraciones que ellos me ofrezcan el soporte que ellos me ofrezcan la seguridad o lo que le conocemos como el self-hoster es decir yo voy a descargar un paquetito lo voy a meter en algún servidor de ahí voy a hacer ciertas configuraciones y lo voy a levantar sigo ocupando el mismo servicio solamente que yo me voy a encargar de toda la parte de seguridad de toda la parte de configuraciones de toda la parte de almacenamiento de toda la parte de soporte aunque también está el hecho de que yo pueda tenerlo en mi propio servidor pero tener una suscripción de soporte ah bueno ese es otro o sea es un punto de juego de que me funciona cuánto me cuesta y que tanto me va a rendir y listo listo amigo ¿dudas? listo hola buenas noches a todos los que llegaron durante el evento pues estamos haciendo este pequeño break por si tienen alguna pregunta algo que quisieran preguntarle a Pedro acerca de javascript del e-commerce ya le dimos unos un minuto para que tomara agua así que les invito a que abran su micrófono o acá en el chat pongan sus dudas adelante en lo que van pensando alguna duda mi nombre como les comenté es Jaime del Valle yo los voy a buscar en la semana para contarles un poco más acerca de Bedu para contarles más acerca de nuestra oferta educativa ¿cómo pueden ustedes implementar este tema de e-commerce en sus empresas? pues bueno obvio hablar contarles un poco de javascript ¿cómo es que lo pueden ir construyendo? no sé si ustedes tengan alguna duda acerca de cómo pueden implementar este algún e-commerce en su negocio ¿cómo pueden de una u otra forma aprovechar este lenguaje para que otras cosas sirven? por ejemplo Pedro aparte de de armar un e-commerce ¿qué otras cosas puedes puedes este hacer con javascript? uy puedes hacer montones de cosas puedes crear videojuegos puedes crear formularios como como los de google forms como los de tyform puedes crear aplicaciones que puedan ser consumidas desde un dispositivo puedes crear una red social si quieres puedes crear tu sitio puedes crear por ejemplo una galería de imágenes lo que tú te imagines que puedas que pueda este verse en un navegador es completamente posible lleva también ciertas consideraciones en el punto en el cual por ejemplo javascript es un lenguaje que tiene algo que le conocemos como librerías y frameworks entonces también este punto en el cual a cual morillo librerías como real que es uno de los que están más solicitados en el mercado frameworks como angular que de alguna manera tiene un nicho un poquito más enterprise ciertas empresas y por lo menos lo he visto mucho en vacantes internacionales lo ocupan me puedo ir hacia Vue que es un tipo de intermedio entre React y Angular me puedo ir hacia Svel que es un poquito más de nicho todavía quiero ocupar frameworks ya basados en React como Next como Remix quiero ocupar nuevas tecnologías como lo es por ejemplo Astro que promete ser una tecnología para el desarrollo de sitios en tiempo record puedo hacer dashboards para análisis de estadísticas que fueron analizadas a partir de Machine Learning de Inteligencia Artificial con un modelo y a veces también se mete en ese terreno con la parte de Inteligencia Artificial y Machine Learning y tal vez no sea su target porque hay lenguajes un poquito más enfocados a eso como Python pero pues a fin y a cabo se pueden hacer entonces es este punto en el cual pues literal tú puedes crear vuelvo a lo mismo este tú puedes crear lo que quieras mientras te lo imagines es casi casi la imaginación es el límite ya tenemos preguntas acá en el chat Vanessa primero pues te agradece la información les parece increíble para el caso de aprender desde cero la programación de Java ¿recomiendas algún curso? creo que aquí desde el nombre del lenguaje ya hay como algunas dudas ¿no? ya pregunté sí de JavaScript pues como tal por ejemplo pues Bedu ofrece un curso completo de desarrollo full stack en JavaScript puedes tomarlo aquí con nosotros hay por ejemplo hay una hay libros de de este completamente enfocados a conocer el lenguaje conocer un poquito de las curiosidades que tiene el lenguaje JavaScript es un lenguaje muy curioso tiene maneras interesantes de comportarse también existen videotutoriales en diferentes plataformas como Udemy YouTube tiene muchísimos muchísimos youtubers que de alguna manera se meten en ese terreno de JavaScript y te van explicando temas pues bastante interesantes ¿no? entonces más bien es cómo se adapte a ti o más bien cómo tú te adaptes dependiendo tu rutina a querer aprender a programar y el aprender a programar es un proceso no tan largo dependiendo también cómo tú vayas yendo digiriendo todos los contenidos y la práctica la práctica es muy importante entonces yo te diría que comenzarás con con saber qué se te hace más sencillo pero si alguien te explica bueno yo te recomendaría un curso aquí con nosotros o si eres una persona que aprende por su misma cuenta bueno pues te recomendaría libros videotutoriales literal hay montones de contenido en internet pero te lo recomendaría documentación también hay un montón perfecto Gabriel nos pregunta si se va a compartir la grabación si de hecho ahorita les voy a poner el canal de YouTube porque ahí van a poder ver la clase tanto de este tema como de muchos otros que hemos tratado acá en estos webinars Héctor pregunta ¿cuál es la manera más fácil para hacer una página responsiva en todos los dispositivos? hay varias maneras por ejemplo hay en la parte responsiva se basa principalmente en el uso de CSS es como su core principal a partir de lo que le conocemos como media queries que es a partir de ciertos límites de pixeles de tu pantalla determinar qué se va a ver y cómo se va a ver hay frameworks especializados como Bootstrap que ya te permiten un ecosistema no solamente para la parte del manejo responsivo sino hasta de componentes ya Tailwind también es otra tecnología que ha estado ganando terreno cañón en este mundo del desarrollo entonces la manera más sencilla pues es HTML JavaScript y CSS pero de primera mano te diría así lo puedes hacer y checa el tema de la parte de media queries que te va a dar una gran introducción hasta este mundo responsivo y además conocer que existen dos puntos hacia el desarrollo que le conocemos como Mobile First o Desktop First el Mobile First es decir mi solución se va a enfocar directamente a dispositivos es decir la primera línea de consumo es un dispositivo electrónico un celular y el Desktop First es se va a consumir a partir de una una pantalla más grande por ejemplo un desktop o una una laptop entonces es decidir primero sobre qué lo vas a generar y de ahí te vas a hacer la parte de media queries y es un buen buen tema para empezar a iniciar el desarrollo de soluciones responsivas perfecto Héctor Peñalosa nos pregunta igual cuál hosting recomiendan para una página que apenas va empezando chécate la parte de Vercel y Netlify son dos tecnologías que van a irse bueno que te van a ayudar mucho porque se integran si estás trabajando por ejemplo con plataformas en donde tú almacenas tu código en GitHub se conectan súper bien y se integran bien con GitHub Vercel o Netlify la otra por ejemplo no quieres como tal irte hacia la parte muy técnica si estás trabajando con GitHub GitHub ofrece un servicio llamado GitHub Pages literal subes tu código y solamente unas ciertas configuraciones y pum tu sitio o tu página se va a poder ver a partir de un subdominio por ejemplo no sé pedro.github.io ese automático es mi mi URL de consumo de mi sitio la otra es que puedas comprar un hosting en cualquier plataforma que te permita almacenarlo pero yo te recomendaría que mejor te fueras hacia plataformas como GitHub como Vercel o como Netlify hay más pero pues como yo he trabajado más con esas yo te la recomendaría perfectamente y tienen un paquete llamado Vercel maneja un paquete llamado Hobby creo que también Netlify lo maneja que es gratis y pues te sirve mucho para pruebas para empezar a ejercitarte en este mundo de desarrollo de desarrollo web principalmente nos pregunta Hasael ¿cuál pasarela de pago recomiendas para alguien que va a crear un e-commerce por primera vez? ¿crees que Stripe esté bien? ¿cuál? ¿Perdón? ¿Stripe? es que no no te escuché la última Sí, Stripe Sí, en realidad es de las más ocupadas Stripe por lo que tengo entendido ofrece un soporte increíble la documentación es muy robusta y te vas a encontrar con una comunidad muy grande en la cual puedas resolver muchas de las dudas yo te recomendaría Stripe para empezar es de las más sencillas y de las más ocupadas Perfecto yo les acabo de dejar al final del chat el canal de YouTube para que puedan revisar ahí nuestros eventos todos los webinars y workshops que hemos impartido última pregunta Juan Vidal ¿las pasarelas de pago cuentan con APIs de prueba? ¿son muy restrictivas? Depende depende qué plataforma por ejemplo si quieres empezar a jugar con el uso de tarjetas sé que hay APIs que te entregan tarjetas como de de prueba como Dummies para todo este uso de validaciones entonces no recuerdo realmente cuáles son las APIs pero sé que existen APIs que te entregan a ver déjame chocar ahorita Ah mira Visa Visa te ofrece creo que una tarjetas de como de crédito lo voy a decir de Dumi para todo el uso de desarrollo y bueno pues al final ya nada más es este punto en el cual validas que funcione y lo lanzas a producción entonces más que sean restrictivas pues a fin y a cabo en ocasiones llegan a ser muy técnicas eso sí posiblemente te encuentres con ese punto en el cual puedas ser muy muy técnico pero yo te recomendaría que si todavía tienes dudas aún leyendo la documentación te muevas a plataformas como Stack Overflow foros de discusión en el cual puedas encontrarte dudas o preguntas muy relacionadas tal vez a la tuya en el cual pueda ya haber una respuesta hasta votada este de cuál es la mejor solución para resolver en el número de problemas entonces más que restrictivas este punto en el cual es muy técnica perfecto pues gracias a ti Juan por hacernos estas preguntas a todos los demás por regalarnos su tiempo por haber estado con nosotros como les comenté mi nombre es Jaime del Valle los vamos a buscar en la semana para contarles pues más acerca de JavaScript en que no pueden usar el día de hoy solo vieron un ejemplo de muchísimas cosas que pueden lograr con este lenguaje de programación Pedro no me dejará mentir por otra parte pues Pedro es parte de nuestro pool de expertos si ustedes en algún punto quieren implementar esta tecnología capacitar a sus colaboradores o quieren emprender y también quieren empezar a avanzar por favor esperen este contacto en donde podremos ponernos al día y platicar acerca de sus necesidades Pedro algo con lo que quieras cerrar el día de hoy arriesguense si tienen el interés de desarrollar cualquier tipo de solución digital arriesguense en realidad no es tiempo perdido es más bien tiempo invertido en entender algo nuevo en desarrollar habilidades que tal vez ni siquiera sabían que tenían entonces el desarrollo y la programación es un muy buen skill que complementa cualquier perfil profesional anímense a hacerlo perfecto y si se animan pues para eso estamos nosotros para esta vez así que muchísimas gracias muy buenas noches Pedro te agradezco muchísimo a todos ustedes que tengan muy buena noche ojalá se hayan ido con más conocimiento y con muchas dudas gracias buenas noches buenas noches